Hoy terminé de tatuar uno de los duelos más épicos en la historia de Japón, el de Musashi Miyamoto contra Sasaki Kojiro. Este combate se dio en 1612 en la isla de Funajima, donde incluso le llegaron a hacer una estatua por lo épico del encuentro. Se dice que Sasaki y Musashi eran rivales acérrimos porque los dos eran maestros en su propio arte de la espada y querían ver quién era mejor. Miyamoto por su parte inventó el Nitenichi Ryu, que es una lucha con dos espadas, y Sasaki inventó el estilo Ganryu, que era con una espada muy larga. Lo loco de este encuentro es que Sasaki estaba esperando a Musashi en la isla de Funajima, pero no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y al tiempo lo ves llegar en un bote y sin espada. Musashi, para ganarle en longitud a la espada de Sasaki, talló con un remo su propia espada. Y fue así que pudo derrotarlo con un remazo en la cabeza.